muy buenas a todos chicos bienvenidos al canal bienvenidos una vez más a otro capítulo más de motodesport manager como otro domingo os mando un saludo desde aquí y os agradezco siempre vuestra compañía quiero recordar que este esta serie que estamos que estoy subiendo junto con el barba roja que en su canal aquí abajo del vídeo lo estamos subiendo en conjunto todos los domingos que forma parte de un reto de una especie de competición entre nosotros y el que peor quede tiene que jugar a un juego subir un gameplay de que le mande el otro pues de más información también en el hashtag motoresport vs challenger puedes comentar cualquier cosa sobre el resto de suscriptores o con el grupo de amigos y tal sobre qué es lo que ha pasado en la carrera o qué juego es el que deberías subir como castigo o como reto sabes pues eso es reto castigo dependiendo de la mala leche que tenga el que gane te puede mandar un juego castigo pues es una puta mierda juego o un juego tipo reto que puede ser un buen juego pero que puede ser un reto en tu canal por decirlo así ya que lo ha elegido el otro y a lo mejor no tiene mucho que ver con tu tema pero bueno sin más rollo muchas gracias a todos como siempre a todos los nuevos estáis invitados a suscribiros al canal y seguir con nosotros todas estas aventuras aquí está la clasificación de los entrenamientos hemos quedado más o menos con santana con esta no no arregle mucho la verdad que al final podría haber puesto medios o blando pero seguir con los colos intermedio ya que estaba un poco de agua bien poco de agua así que para el coche que tenemos el tiempo de santana está bien parece ser que esto vamos a quitar que va a haber sol en la carrera y vamos a ver sexto superior ni de coña vamos a conseguirlo pero vamos a intentarlo a ver si no me vuelvo a achacar el barbas otra vez esta semana vale los modos de motor más potentes no tendrá ningún número de reglajes de carrera neumáticos intermedios neumáticos intermedios creo que no neumáticos intermedios creo que no aunque aquí está un poco nublado pero se supone que iba a salir sol así que los reglajes de carrera que los reglajes de carreras son 5% más a lo que conseguimos vale no sé si arriesgarme y poner estos dos que el 5% más de reglaje de carrera creo que viene lo que pasa que en vez de coger este vamos a poner para poder ir más a fondo muchas más veces esto todavía no hemos podido desbloquear pero eso la piloto cuesta tiene que estar más tiempo con el mecánico para desbloquear esta habilidad así que a éste le ponemos los dos aunque los intermedios no los usemos configuración de vehículo aquí tengo la última oportunidad por cierto no sé por qué no tengo porque no tengo análisis cuando aquí veis que usar reglaje de carrera bueno genial para papá normal bueno normal no sé si tendría que subir un poco sin tocar mucho pero tengo que subir la velocidad punta ahí está así sería como está ahora tengo que conseguir bajar la conducción ahí por ejemplo lo vamos a usar un poquito de normal vamos a pasar bueno vamos a usar un poquito de normal neumáticos nublado no hay agua y sube el agarre sube el agarre no sé hasta cuánto pero me la voy a jugar con medios me la voy a jugar con medios me la voy a jugar con medios vamos a full duración de sesión 13 vueltas 6 vueltas 13 vueltas se puede ir a una parada 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 se puede ir se puede ir si los neumáticos aguantan el problema es que desde que los neumáticos no aguanten nos vamos a tomar por culo si vamos con medios podríamos ir vamos a darle cañita vamos a intentar ir con que iba a una parada se que sigo empeñado en hacer siempre lo mismo pero lo conseguiré algún día carga dinámica pobre dice vamos un poco de aquí aquí ya tenemos bastante ahora no bien así lo bajamos un poco voy a tocar esto ya lo voy a dejar así bueno neumáticos estaba ahí con blandos tomamos ahí a dos paradas vale 4 4 8 4 2 5 vamos ahí a 5 con esta bueno chicos desearme suerte no se si a fondo al principio o intentar tranquilizarlo vamos a tranquilizarlo vamos a conservarlo vamos a conservar vamos a conservar vamos a ver nuestras chicas que hacen hoy madre mía como salió Q Salió disparada eh madre mía como salió eh vamos Q madre mía loco madre mía y vas allá a una parada uff pues como me sale también la jugada vamos a intentar promediar no forzar la máquina y esperar las ruedas de los demás el desgaste vaya aumentando progresivamente las ruedas están frías todavía vale está todo el mundo adelantando Santa Ana adelanta y ataca por qué me pones eso quiero ver por qué no puedo ver las ruedas de los demás que se ha quedado atrás pero como ya he dicho vamos a promediar vamos a ver cómo lo hacemos de QI me voy a olvidar un poquito eh por qué y tienes que entrar en la vuelta 6 o 7 si puede ser la 7 y nosotros aquí entramos en la 4 4 4 4 4 4 5 6 6 vamos a 6 vale vale QI está cayendo pero no pasa nada como veis el consumo de las ruedas de QI va bien consumo también va bien consumo también va bien que las ruedas están frías vamos a darle caña a ver si las ruedas se calientan un poco vamos quinto este va a entrar a boxeo ya esto también una vuelta y media no sé si vamos a llegar una vuelta 3 vamos a entrar a boxeo no me la juego no me la voy a jugar combustible vamos a ir a tope 5 vamos a ir a 5 vueltas y pico y después ya vemos al final cómo va está tan equilibrada perfecto y QI va a aguantar un poquito más no las ruedas no parece que no calientan eh vamos joder error dice me cago en la puta encima perdemos posiciones QI va a sexta se la sigue jugando QI tranquilita vamos Santa Ana estoy viendo que hay un accidente pero no han sacado Celticard espero que no lo saque no 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 una vuelta 700 tenemos tengo que aguantar una vuelta más tengo que aguantar una vuelta más tengo que aguantar una vuelta más con QI entramos en la sexta y uff 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 va a llegar al final chungo pero bueno que va segunda no es real pero va a ir dando por culo las ruedas puede seguir comiendo QI porque tiene medios y puede gastarla cuida ahora sí que tiene que entrar cuida ahora voy a seguir con medios a ver si da con el combustible que queda porque la cosa está jodida quizás tengamos que conservar combustible después pero más del que ya estamos haciendo no sé si llegaremos no sé si llegaremos vamos a ver que la santana en el 11 se va a bóxer sigue subiendo el desgaste y ucae evidentemente pero ya no vas a parar más ya no vas a parar más así que ahora tienes que aguantar con ese combustible hasta el final vale santa anna santa anna va bien consumo de ruedas va bien no quizás se te pueda meter un poco más de caña y a falta de cuatro vueltas o tres vueltas quizás puedas entrar otra vez a bóxer porque no creo que aguante aguante lo que queda no no va a aguantar así que hay que saber cuándo entramos ahora aquí aquí entró no 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 entré no que de aquí está afuera vale tres vueltas seguimos en el 13 vamos promediando vamos a ver si cae algún cartucho de estos tres vueltas tres vueltas para ahí hay una caravana adelante flipante ¿sabes? estamos en la vuelta 8 primero sexto pues vamos estos vale nos quitamos gente de encima dos vueltas y pico cuatro vueltas y pico para esta tía para Q Q Q Q remonta te la puedes hacer Q en principio vamos bien con santa anna yo creo que el consumo de ruedas va para podamos clavarlo para tres vueltas ahora da para otra vuelta ahora cuando lleguemos y podemos darle a fondo las ruedas para que arriesgue y Q con ese consumo de ruedas yo creo que pueda llegar si no de todas formas se lo bajamos un poco ahora vamos que este se mete en Boxer pero santana entras a la siguiente vamos segundos saca ventaja santana tenemos una ventajita buena para entrar a Boxer rapidísimo a ver si podemos hacerlo, vamos a darle a todo lo que puede Santana porque te vas a boxer, la falta de tres vueltas, la adherencia elevada pero son solo tres vueltas, son solo tres vueltas, durabilidad, no sé si las estrellas son las vueltas, vueltas previstas, yo creo que sí podemos, el problema es que, espérate, ¿dónde estamos? estamos aquí, no, vamos segundos, estamos aquí, me quedan, estoy en la vuelta 10, falta la 11, la 12, la 13, tres vueltas, cuatro vueltas restantes, bueno aquí, podemos ir así, que jodido, eh, seguro Oliver, consumo, ¿cómo va? no sé si llegaremos, tío, aquí pone tres, estamos en la décima, aquí pone cuatro vueltas restantes, pero entiendo que soy yo, no, el primero, el primero va delante de mí, sector, va a ver, ¿qué hago? ¿qué hago? es que si le meto combustible demás, va a ir más pesado el coche, tres vueltas restantes tras la parada en boxe, ¿ves? y aquí incluso va a tener demasiado combustible, claro, quedan cuatro vueltas ahora, si ya pongo esto, si va a jugármela mucho, no, vamos a dar cuatro, vamos, cuí, va de puta madre, el problema es el consumo, que podemos bajar la velocidad un poco, pero, vamos a ver si, si no se lo come, vamos a ver si no se lo come, tienes que dosificar ese, eso que queda, cuí, tienes que llegar, la ventana cae al, madre, en serio, es eso de combustible, ¿veis? si, la he cargado un poco, pero vamos a darle caña, a lo que de, mi salvación ala puede ser, cuí, ese tiene el coche roto, no adelanta, ¿sabes? tócate los huevos, yo creo que ya no entra nadie más a boxe, ¿eh? yo creo que no entra nadie más a boxe, mi única salvación es que cuí, adelante algo, pero no creo que pueda, bueno, una vuelta y media, pero la parada esta es jodida, ¿eh? vale, vamos a intentar acabar con ella, aunque sea, y llevas exceso de combustible, Santa Ana, si, es otra cagada que acabo de hacer yo, tenía que haberlo hecho con el 3, pero bueno, vas con el motor a fondo, y no te penaliza el coche, así que, en el 13, es que no coge en el 12 ahora, es que me queda, me queda otra vuelta, vamos en el noveno, creo que ya estamos en la 13, ¿no? yo creo que ahora ya cabe, no sé si me queda la otra, acabo de abandonar otro, con cuí puede que ni lleguemos, aunque vamos, como, Santa Ana viene detrás a fondo, pero dudo de que Santa Ana hagas algo, qué pena, a lo mejor ese poquito de combustible de más que le metí, podría haber salido con menos carga, y a lo mejor va a mantener un poco más el ritmo más adelante, 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 no, no la frene, eh, pues me he quedado sin combustible ya, bueno, a ver si, no está mal tampoco, eh, que cuí haya quedado en el 12, por poquito la jugada no sale bien, eh, si no sale alguna mejora de reducir el consumo, que la tía mejore en consumo, podemos haber hecho la parada sola perfectamente, ha da falta que cruza los dedos, a veces uno penaliza alguno, echan alguno para atrás, como veis aquí, el primero hizo dos paradas, una y dos, Santana hicimos dos, alacamos bastante esta parada, pero aquí echamos mucho combustible, demasiado combustible aquí, y hubiésemos quedado un poco más arriba, no primeros, pero sí un poco más arriba, estuvo de puta madre haber igualado las paradas con este tío, lo que pasa es que aquí no entramos con él, aquí entramos en la siguiente para quitar los tráficos de encima, eh, quizás también esté pensando de que en vez de entrar aquí, teníamos que haber entrado aquí, y entonces me hubiese cuadrado el combustible, pero estuvo bien, a mí me ha gustado, y cuí, como veis, a una sola parada, una sola parada, qué pena, qué pena no haber llegado, en serio, a una sola parada, no hay nadie que lo haya hecho, si os fijáis, qué pena, eh, y aún así quedó en el 12, un poquito más de ritmo, o aguante de, si no hubiese tenido que bajar el consumo al final, porque si aguanté hasta la 7, creo que es la 7, o esto escondido iba a ser, no sé, hasta la mitad de la carrera, si os fijáis, si aguanté hasta aquí, también aguantaría hasta acá, hasta el final, pero bueno, pues bueno, hasta aquí la carrera, vamos a ver la clasificación, a quién penaliza, hostia, toda la realización normal, no, 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 no lo vio nadie, vale, han penalizado a alguien, vale, si han penalizado a uno, y cuí, sube al 11, de puta madre, no estamos de la línea roja para arriba, que es lo que me interesa, pero, oye, mira todos los que penalizaron, un loco, abandono, abandono, penalización, penalización, oye, estamos ahí en tiempo, estamos compitiendo, estamos dándole caña, qué pena no haber llegado el sexto, pero damos que la diferencia es un poquito grande todavía, el equipo, no, el equipo no, Angela Kaskiani, Kaskiani, que es la que tengo de suplente, tiene 4 puntitos, pero bueno, mira, Santana tiene 64 puntos, y ese tiene 15, puede Santana, puede subir en la clasificación general, un poquito, si en la siguiente carrera, si queda una, porque dejamos 9 de 10, en la última, podemos escalar un poquito, y en el equipo, evidentemente, no vamos a poder escalar, pero, es lo que hay, pues nada, todos los comentarios son estúpidos, vamos a dejar, el gameplay evidentemente va a acabar ya, esperemos que cruza los dedos, va a acabar, va, lo haga peor, por favor, no tenga yo que subir otro video, otro juego, y castigarle a él con algo, muy bien, la relación con el mecánico va subiendo, de, de Queen, va de puta madre, esa entrada es espléndida, vamos, va subiendo día tras día, es una pasada, está, es muy, muy buena, adelantamiento, fluidez, consistencia, teoría, beneficio, información, concentración, bueno, va bien, y esta pobrecita, encima, pierde moral, pero bueno, sigue ganando puntitos, que creo que al Barbarroja se le bugueaba esto, y no le subía el pie, eso que ni siquiera la he puesto, vamos a dar pasta, estamos ahorrando un poquito, ya veis que esta semana no he invertido dinero en piezas, 5 millones de pico, vamos a esperar que acabe la temporada, y seguro que esto lo invertiremos, si tenemos este dinero, para la siguiente temporada, en las fábricas y los edificios, mensaje sin leer, si llega a afectar el equipo, voy a sustituir a la calle de la hora, vale, hay que arreglarlo, lo que tú quieras, pues nada más, hasta aquí va a llegar este gameplay, vamos a ver que patrocinador escogemos, solo nos dan opción a uno, y nos adelantan un milloncito, oh, que rico, hostias, 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 que tenemos 6 kilos y pico, ojo, dentro de poco tendremos los 8 para fábrica, pero nos queda una carrera, la carrera es en el mar negro, todo soleado, aceleración, curva rápida y es útil el motor, pero la aceleración es crucial, gasto de gasolina muy bajo, esto mola, el gasto de neumático muy alto, se significa que quizás hay que meter hasta medio, en algún momento, si se puede hacer una parada aquí, habrá que ir con medio, son 15 vueltas, va a ser jodido, pues 13 vale, pero 15, 15 es demasiado para los neumáticos, creo, no sé, ya lo investigaremos, las clasificaciones, vale, vale, hemos dicho caja y motor, caja y motor, la caja, la caja, son buenas las dos, bueno, esto tiene menos, evidentemente, la de QI, tiene menos nivel, pero, la verdad que quedan pocos días, no creo que pueda mejorar, no creo que me dé tiempo de investigar algo y mejorarlo, así que creo que me voy a quedar quietecito, el motor aquí lo voy a seguir mejorando, la fiabilidad, está perfecta, creo que el 58 va bien, se le puede mejorar la fiabilidad de la suspensión de este, y se puede mejorar, pues ya que estamos, 53, ya está bien, la del motor, no, la de la caja, de, este, que es la de, la de Ana, y luego, el motor lo mejoramos, y quizás, la caja, se lo quitamos, y la caja de, de QI, para que no, para que de caña, para que, ya que va a ser esencial, y le ponemos todo, todo, a, a esto, que pasa, que en 16 días, 7 días después de la carrera, se va a subir un poquito, no va a acabarse, pero, por lo menos subirá un poco, me da igual que coja poco del, de la fiabilidad, porque en realidad, están bastante elevados, lo que son las cifras, bueno, pues nada más chicos, hasta aquí llega el gameplay de hoy, espero que os haya gustado, espero que cualquier comentario vuestro, en el video, y en, en el Twitter, y nada más, muchas gracias, y nos vemos la siguiente semana, o sea, hasta el próximo domingo, en el mar negro, contra el barba roja, y esperar al video de él, que no sé si se publicará antes que este, que se publicará después, no se olviden, hashtag, motoresportvschallenger, y darle like, muchas gracias a todos, adiós.